Ya estamos listos, señoras y señores, estamos preparados. Mira, Adolfo, ven acá. Adolfo, está cuadrando porque viene por ahí Brian. Te explico, estoy muy preocupado, porque son cuatro minutos. ¿Cuatro minutos con el hula-hula? Ay, ay, ay. ¿No son tres? Son cuatro y me tiene preocupado porque yo no sé si a tu edad podés. Acuérdate que los nenes son de goma. Él puede estar ahí, muchachos, pero cuatro minutos está duro. Olvídate, está cansado. Mira, vos no tenés la carga. Él no está cansado. Él está ready para la carga. Él está ahí. Bueno, Adolfo, nada, sigue para allá. Yo te veo ahorita. Voy, pasa. Bueno, señores y señores, llegó el momento de llévate la compra de nuestra buena gente de Selectos. Oye, Selectos y Clorox, limpieza segura con los productos que puedes contar. Clorox Bleach Anti-Splash. Por fin un cloro que no salpica. Y es un producto hecho en Puerto Rico. Supermercados Selectos, una empresa 100% boricua. Ya tengo preparada aquí a nuestra amiga Elizabeth. Elizabeth, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida. ¿De qué pueblo vienes? De Vega Alta. De Vega Alta. Oye, Elizabeth, llévate este carro completo para allá, para Vega Alta. ¿Qué tú crees? Veremos a ver. ¿Con quién tú andas? Con mis hermanas. Ok, pues vamos, Elizabeth. La cuenta de tres, mi amor. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra. Duro, Elizabeth. Duro. Duro. Ahí va. Ahí va. ¡Ay! 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 ¡No! La mitad por fuera. Gracias por haber participado. No, no, no. Maestro, llegó el momento esperado. ¡Ey, a rayos! Brian, ven para acá. Brian, ¿estás ready? ¿Cuántos minutos vamos a tener, maestro? Cuatro minutos en countdown, por favor. Póngamelo por ahí. En retroceso. Llegó el momento, señoras y señores. El reto del hula hoop. 500 dólares en juego. Brian, el retador. Brian, voy a explicar las instrucciones. Yo sé que tú te las sabes, pero para que la gente entienda. El primero que se le caiga el hula hoop en cuatro minutos, pierde. Ahora, si los dos llegamos a los cuatro minutos, es un empate que nadie gana. ¿Verdad? Tú estás claro, ¿verdad? Señora, si llegamos a los cuatro minutos y a ninguno de los dos se le cae, ni él gana, ni yo gano. ¿Está bien, Brian? Ok. Tú me dijiste que me querías ganar. De verdad. Pues vamos allá. Brian, Brian, como vas a estar solito ahí, quítate la mascarilla, va. Ok. Eh, Sudeli. Ok. Maestro. El primero que se le caiga el hula hoop, pierde. Brian. ¿Estás listo? ¿Quieres poner la mascarilla en otro lado, que no te vaya a molestar ahí? ¿Estás bien? Mamá, ¿estás bien? Más para adentro, bebé. Ponte la camisa por fuera. Ahí. No te vayas a molestar ahí con el hula hoop. Perfecto. Mira, ya tengo apoyo. Tengo apoyo. Este, tengo apoyo. Este, ahí, mira. Mira, Adolfo. Tengo, tengo. Ah, tengo ahí. Ahí está. Ay, qué. Qué bueno, qué bueno. Gracias, muchachos. Gracias. Qué bueno es tener el apoyo. Apoyo desinteresado. ¿Verdad? Bueno, llegó el momento. Vamos. Comenzó el reto, señores y señores. El pasado lunes fueron tres minutos. Los dos duraron el tiempo completo. Y Brian regresó para llevarse esos 500 dólares. ¿Quién ganará el reto del hula hoop? Aletijé está preocupado. Vamos a ver si dura los cuatro minutos completos. Brian practicó en la casa todos estos días. Vino ready, vino listo a llevarse el campeonato del hula hoop. Ay, ay, ay. Concentración total. Enfocado. Una sola meta. Llevarse la corona del hula hoop. Oye, Ale. Ale está guardando energía. Está ahí como que suavecito, suavecito. Ey, 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 ey. Quedan tres minutos. Apretó esto, señores y señores. Buen ritmo. En este momento, señoras y señores, ambos. Con buena está. Ale, se estén aprieto. Ey. Está flaqueando. Cuidado. Brayan está concentrado, totalmente enfocado. Y ya se están acercando a la marca de los dos minutos y medio. Ya van, ya restan dos y medio. En el reto del hula hoop. Todo Puerto Rico. Ahí ganó, Brayan. Ahí ganó, Brayan. Eso. Se llevó los 500. Brayan, 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 Brayan. Brayan, 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 Brayan. Se llevó los 500 dólares, Brayan. Lo lograste, Brayan. Lo lograste, Brayan. Brayan. Mira para acá, Brayan. Brayan, Brayan. 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 Eso. Felicidades, Brayan. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Esto es Puerto Rico. Gana. Vamos arriba. Felicidades, Brayan. Así es la vida. Hay que perseverar. Hay que luchar por lo que uno quiere. Nosotros vamos a una pausa. Adiós. Adiós. Adiós.